Como verás, estamos con muchos movimientos ya por la terminal, ahora que ya estamos iniciando ya el mes de diciembre, ya que llega también el mes festivo que sería, ¿verdad? También que es el día de Itapé, que ahí ya esperemos, ¿verdad?, que haya más gente. Sí, justamente en esta semana prácticamente empezó ya con un poco más de movimiento, esperemos que en la semana que viene ya haya más gente, ¿verdad?, pasajeros que llegan y que viajan también. Esto es muy importante porque puede traer alto ingreso público para los negocios y, por ejemplo, con más recaudación. Sí, sí, así mismo también ayuda muchísimo al municipio, también a todas las personas que trabajan dentro de la terminal. Actualmente la reproducción que nos sirve para los fondos de la Cinectadol, ¿verdad?, casi es lo que se nos ocurre. Bien, bien, ya prácticamente algunos ya están cancelando, ¿verdad?, lo que sería mes de noviembre, ahora que ya sería mes de diciembre, están ya también pagando, pero no la totalidad. Hay muchos que tienen todavía pendiente su ficha, que sería de pagos anteriores, que sería año 2021, ahora recién están empezando el 2022. Como recién hay movimiento, están prácticamente pagando recién. ¿Cuántos son los vendedores que están registrados por los terminales con la administración de la terminal? Sí, actualmente tenemos más de 20 vendedores ambulantes que también tenemos 67 casillas, que prácticamente no la totalidad está abierta. Son pocos los que están viniendo todavía a trabajar. Mañana, el día de la región de Cacupé, también es un día muy importante, ¿permanecerá abierta la terminal para la circulación de pasajeros? Sí, sí, así mismo va a estar abierta todavía, va a haber normal todavía los colectivos que van a estar saliendo a la terminal. ¿El costo actualmente del pasaje y tanto del peaje que se cobra aquí los unibuses se mantiene? ¿Esto se incrementó un poquito? ¿Cómo viene la cuestión? Se mantiene todavía, se mantiene todavía el tema del pasaje, también el peaje, se mantiene normal, no ha subido nada, ni tampoco se ha reducido nada. ¿De parte de las empresas de transporte anunciaron que van a incrementar el horario de buses? ¿No hay una comunicación? Todavía no hay una comunicación conmigo, yo creo que dentro de la semana o algo me van a estar avisando también para poder informar.